bueno hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre digo tenéis los enlaces para que os suscribáis para que juguéis con nosotros el juego que estamos jugando la red social nuestro twitter en este caso las aplicaciones somos gociosos que son eventos de las palmas de la canaria por quien quiera salir por ahí o divertirse en los eventos y luego pc doctor de tomas morales de las palmas para que compréis vuestras piezas o hagáis vuestras cosas sobre vuestros pc sin más vamos a ir a las compas de hoy que me debo a mí mismo vamos a ir contra una plantilla italiana de 84 de media y química 54 56 que diga vamos a por nuestros puntos bueno vamos a ver contra quién vamos buf este tío tiene varios chetados y varios que no así que no hay mierda es joder las contras eso es portero pero Bueno. Bueno, nos ha metido un gol de mierda, pero es lo que hay. Porque le pusiste escena de la Liga Española, ¿no? Por eso le tocaron mucho, igual que a mí. Ese se vende caro, ¿eh? Por si tal, pero para la Premier te viene bien. Bueno, le ha tocado a alguien Silva por aquí y me cuentan, así que por eso decía lo de la Premier. Sí, exactamente, Manchester City, exactamente. Gracias. 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 Joder. y 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 tengo que hacer cuatro partidos ahora del diario y 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 bueno después de ah ah vamos a ver coleman se levanta vamos a ver como defendemos a Hazard morazo coleman vamos a ver y esta desolvida cuidado vamos a ver 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 3-0 esto ya es inasumible vamos a ver 4-0 voy a meter un gol vamos a ver vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.